Señoras y señores, lamentablemente no pudimos darle cobertura en directo al Call of Duty Next aquí en el canal, pero eso no quiere decir que no vayamos a analizar todo el contenido que pudimos ver en ese gran evento, y dado que estamos hablando de Call of Duty, no veo una mejor manera de empezar a cubrir este contenido en el canal que con todas las armas que tenemos en el juego. Recuerden que esto no es el juego completo, recuerden que siempre pueden haber cambios, pero igual vamos a abordar todo el catálogo que tenemos disponible hasta el momento, igual vamos a hacer con los perks, con el equipamiento y claro, con el armero. Así que sin mucho más relleno, empecemos con las armas. Empezamos con el estándar de la saga, la XM4. Este será como siempre nuestra arma inicial del juego, es casi una costumbre en la saga Black Ops y también en Modern Warfare. Realmente no es la gran cosa, no pega demasiado fuerte, tiene precisión, pero no destaca realmente muchas cosas. Tendremos que analizarla más a fondo, pero de momento parece un arma muy básica de Call of Duty. Pasamos a la AK-74, ojo, no a la AK-47, sino a la AK-74, que en esta iteración la tenemos como parte de los fusiles de asalto. Este arma tiene, como es lógico, un retroceso mucho más alto que el de la M4 y también un daño bastante más elevado. Es tu típico fusil en el que intercambias un poco de la precisión a cambio de mucho más daño. Vamos con un arma muy interesante, de las nuevas incorporaciones a este catálogo, les hablo de la AMES-85. Estamos tratando con un arma que apenas tiene retroceso, es muy fácil de manejar, pero adicional a ello tiene una cadencia tremenda. Se ve como destroza a los enemigos, tiene pinta de que será un arma predominante, al menos en los primeros días. Cambiando de tercio, yendo a las pistolas, la primera que tenemos que mencionar es la GS-45. Estamos hablando de la clásica USP-45, una pistola que está bastante bien, no diremos que es la misma salvajada que era en Call of Duty 4 o en Warfare 2 en su versión en duales, pero está realmente bien. La siguiente pistola es llamada 9mm PM, cabe la aclaración ya que la USP no es de 9mm, aunque yo no pondría en el nombre, pero está bien. Aparte de eso, es la clásica Makarov que conocemos de toda la vida, una pistolita bastante rápida, no demasiado poderosa, pero que siempre es bueno llevar porque... Recuerda, cambiar a tu pistola siempre es más rápido que recargar. La siguiente categoría son los subfusiles, y comenzamos con un clásico, les hablo del gran MP5, aunque en este juego se llama C9. Es en general un buen subfusil, rápido, como debe ser, tiene un retroceso bastante bajo y una cadencia bastante alta, así que todo está justo. Pasamos al Jackal PDW, que es en esencia un AK-74U de toda la vida, es un poco más poderoso que la MP5 y también tiene algo más de retroceso, es para esos típicos jugadores que no tienen problemas con el retroceso y que prefieren ganar algo más de daño, para ellos está perfecto. El siguiente es el Tanto.22, un arma que por lo que se dice es muy interesante, lo más cercano que tenemos en la saga es la Milano de Cold War, un arma que creo que todo el mundo disfrutó y que aquí está como en esta versión rehecha, tiene una cadencia bajísima para lo que debería ser un subfusil, pero al mismo tiempo tiene un daño brutal, un retroceso no tan alto y tiene pinta de ser un arma con características únicas y que todos vamos a disfrutar. Cambiamos de categorías, vamos con las escopetas, la primera que nos encontramos es la Marine SP, en diseño es la mítica Winchester 1200 de Call of Duty 4, una escopeta de acción de bombeo clásica, pero le falta muchísimo poder, por los clips que he podido ver tiene pinta de ser una escopeta de feria, o sea, da los tiros pero no mata ni porque le paguen esta cosa, o sea, sin dudas hay que corregir mucho aquí. Pasamos a las ligeras y nos encontramos en primer lugar con la XMG, un nombre que le sonará a todos los que hayan jugado Advance Warfare porque es el mismo nombre de aquellas ametralladoras ligeras duales que eran un dolor de huevos, pero aquí los tenemos en una versión completamente diferente. Es como una M16 que pasó por el armero de Vanguard y salió esto, y la verdad se ve grandioso, se ve como tiene un retroceso insignificante en comparación con lo duro que pega, además de que tiene muchas balas, lo cual siempre se aprecia. Vamos con los rifles de precisión y nos encontramos con un arma que me hace mucha ilusión ver, el nombre es SWAT 5.56, y si tienes buena memoria recordarás que fue una de las armas más infravaloradas de todo Black Ops 2, un rifle de ráfagas brutal. Aquí en Black Ops 6 es igual, es un rifle de ráfagas, aunque en apariencia se parece más a la Grau si me preguntas a mí, pero se entiende porque hay como 30 años de diferencia entre versión y versión. En general es un arma bastante poderosa, no tiene demasiada cadencia, en ese sentido se parece a las armas de ráfagas de Cold War, pero se le aprecia bastante el poder. Seguimos con el DM-10, el típico rifle de precisión de la saga Call of Duty, este me recuerda mucho al MR-28 o al IA-2 de Call of Duty Ghost, rifles con una relación daño-cadencia más que interesante, un daño relativamente bajo para lo que suelen ser estas armas, pero estoy seguro de que se le pondrá a sacar muchísimo jugo cambiándole la mira y con algunos accesorios. De lleno con los snipers vamos con el SVD, el Dragunov de toda la vida, en esta versión se parece muchísimo a la de Advanced Warfare, tiene pinta de no ser tan débil como esta clase de armas suele ser y puede que nos dé una sorpresa, recuerden que en este juego todos los snipers matarán de un solo tiro al torso, lo cual creo que le puede venir muy bien a este tipo de arma. Y ahora sí con los snipers de verdad, tenemos el LR-7.62, tu típico sniper de cerrojo, parecido al Tundra, parecido al Pellington, pega como caballo, tiene una precisión brutal y sin dudas es una bendición para esa gente que quiera sacarse clips usando el omnimovimiento. Vamos con las otras armas del juego y empezamos con el cuchillo, como recordarán las armas de melee tienen un slot especial para ellas solas y lo impresionante es que si te equipas el melee tienes sprint táctico ilimitado, lo cual te permitirá recorrer el mapa muchísimo más rápido y eso, quieras que no, siempre es una ayuda. Y para terminar con las armas vamos con el Sigma 2B, el típico lanzacohetes que fija a los blancos, perfecto para destruir rachas aunque no deja de ser un lanzacohetes. Vamos a dejar las armas por un rato y veamos un poco más de la creación de clase y el resto del equipamiento. Lo primero que tenemos son las piezas de equipamiento tácticas, entre los que están la típica conmocionadora, la cegadora, el chute de estimulante, una alarma de proximidad que es como el radar portátil de Warfare 3 y claro, la granada señuelo hecha para engañar a los enemigos. En el equipamiento letal tenemos, como no, la granada de fragmentación, la semtex, la termogranada que es igual a la de Warfare 3, la trampa que es similar a la bouncing betty y claro, el legendario tomahawk. Obviamente tenemos mejoras de campo y lo primero es el paquete de asalto que es la clásica caja de munición, el sistema trophy, tenemos algo nuevo llamado neurogas que sirve para desorientar y dañar al enemigo, un sistema acústico que hace que los pasos del enemigo suenen mucho más alto y otra cosa nueva llamada agente durmiente que tiene pinta de estar rotísima. Porque nos muestra ante los enemigos como un aliado y nos va a permitir hacer destrozos, pero se acaba si le disparamos a un enemigo, entonces puede que no esté tan roto. Pasando a las ventajas, en el slot 1 tenemos el clásico asesino, tenemos Bruiser que está hecho para el combate cuerpo a cuerpo, carroñero también está, tenemos fantasma, ninja también está por ahí, chaleco antibalas y claro, máscara táctica, todas ventajas que conocemos más que bien. En el segundo slot tenemos Gun Ho, Destreza, Ingeniero, Buscador, Inteligencia Avanzada, Despachador y Manos Ágiles, otra vez todas ventajas que ya hemos tenido en otros Call of Duty. Y en el último slot tenemos algo parecido al Stamin' Up o al maratón de Call of Duty Ghost llamado Double Time, Bankroll que es una clase de línea dura muy descafeinada, Vigilancia que está hecho específicamente para hacer counter de la mejora de campo de agente durmiente, Sangre Fría, Quartermaster, Guardián y Gearhead. ¿Recuerdan que les dije que si nos poníamos 3 ventajas del mismo color desbloquearíamos una ventaja más? Pues aquí está, si nos ponemos 3 perks del mismo color desbloquearemos algo llamado Especialidad de Combate, si los perks que utilizamos son rojos desbloquearemos la ventaja Enforcer, que es como un modo frenético de Call of Duty Ghost, ya que cada vez que matamos nos da un boost de velocidad y de salud. Está el Recon que nos permitirá ver a los enemigos a través de las paredes por poco tiempo después de respawnear, lo cual es parecido al UOV avanzado de Advanced Warfare, y tenemos el Estratega que nos dará más puntos por objetivos y por destruir equipamiento enemigo, y a la vez nos dejará ver todo el equipamiento enemigo desplegado a lo largo del mapa, una ventaja que ya había estado en Black Ops 2 y que no sé si ameritaba hacer una especialidad de combate, pero ahí está. Los comodines tampoco son nada especial, tenemos Exceso de Medios que nos deja llevar dos armas principales, Gunfighter que nos deja llevar tres accesorios y Avaricia que nos permite usar un perk más, y esto es importante porque este cuarto perk no tiene que ser del mismo color que los demás para que nos dejen llevar la especialidad de combate. Pasamos a los operadores, que bueno, aquí se va a ir todo al carajo, pero ok, me llama la atención que de todos los que hemos visto, ninguno tiene ninguna clase de descripción o de biografía, imagino que será para no revelar detalles de alguno como Marshall, que sabemos que será un personaje prominente durante la campaña, o del propio Brutus que a lo mejor y juega un papel en zombies, o sea, creo que por ese lado eso me parece muy bien. Y he de decir que los operadores que tenemos de momento me gustan mucho, si todos mantienen esta línea, oye, no seré yo quien los critique. Ahora, a la primera que metan a Homelander o a Nicki Minaj ya se habrá ido todo por el caño, pero de momento todo sigue bien. Y para terminar, tenemos que revisar sí o sí el armero. En esta iteración de este sistema podemos ver unos cuantos cambios, a nivel de interfaz tenemos algunos, pero también, por ejemplo, las miras funcionan un poco diferente. Tenemos muchísimas miras, realmente muchas, pero todas las clases tendrán las mismas miras. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué? Por poner un ejemplo, todos los rifles de asalto tienen las mismas miras, igual que los snipers, igual que las ligeras, igual que todo. Otra de las cosas que me llaman la atención, y si son atentos ya se habrán fijado, los accesorios tienen o muy pocos o directamente ningún contra. Es brutal esto, porque puede parecer una tontería, pero personalmente me encanta porque al quedarte solo con lo bueno, le das muchísimas alternativas a los jugadores. Ya no es como que un accesorio sea objetivamente el mejor, sino que todos tienen sus cosas buenas y depende de tu estilo de juego cuál te venga mejor o peor. Los únicos que vi con contras de verdad son los cargadores ampliados, sobre todo los cargadores de barril o cosas así, que lógicamente tienen que tener contras, eso ya sería romper el juego, o los cargadores rápidos que siempre tienden a quitarte balas, pero esas cosas son normales. En síntesis, me gusta mucho este sistema de armero, ojalá ayude a eliminar lo que es el meta y que todas las armas sean competentes y que tengamos un juego verdaderamente equilibrado. Es un sueño que tengo desde hace tiempo y desde que salió Warzone eso no ha sido posible, ojalá podamos verlo al fin realizado. Pero bueno mis amigos, esas fueron todas las armas, todas las ventajas, todo el equipamiento y todo el sistema de armero de Call of Duty Black Ops 6, en general todo el sistema de creación de clases. Como dije al inicio, me disculpo por no haber podido darle cobertura al evento, pero estos días estaré sacando videos como este, cubriendo las cosas más importantes del juego, y creo que todo lo que vimos hoy sin dudas es algo fundamental. Como es lógico, yo no fui invitado al Call of Duty Next tampoco, así que no puedo darles el punto de vista de alguien que jugó el juego, solo podemos ver las cosas desde fuera como observadores, pero creo que esta es una buena forma de prepararnos poco a poco para recibir el juego, que tiene una pinta espectacular, con los brazos bien abiertos. Pero ahora es su turno amigos, quiero saber que opinan de todo, del catálogo de armas, del armero, de las ventajas, de todo en general, déjenme su opinión abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio, y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartir ayudan mucho a que el canal siga creciendo, y a que yo traiga más videos como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy Jota Naranjito, y como siempre, nos vemos la próxima, adiós.